¡Aupa, mágicos y mágicas! ¿Qué tal? ¿Yo bien? ¿Y vosotros? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal, fenomenal! Sí, creo que sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Qué me va a pasar? Yo sé que estáis muy bien. Yo, 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 yo bien. ¿Qué me pasa? Pues que me acabo de tomar un café y yo cuando me meto un buen chute de cafeína, es que no puedo parar, no hay quien me aguante. Soy inaguantable, insoportable. Más que de costumbre, pues con café tres veces peor. ¡Horror! ¡Horror y morición! Pero viva la cafeína, porque la cafeína mueve el mundo. Es la droga de las mejores drogas. Yo, yo no sabría qué hacer sin café. No, 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 no sabría, ¿no? Hoy vengo con un vídeo que no sé si lo habrá hecho mucha más gente, pero bueno, que me la chusca. ¡La cápsula del tiempo! La mirada del psicópata. ¿Cómo es la mirada? La mirada, la mirada es vacía. Es una mirada vacía, es una mirada fría, es una mirada perdida. Y te preguntarás, ¿qué es una cápsula del tiempo? ¿De qué coño me estás hablando? Pues aquí está, lobo de dos patas, chulejez wolf, para ilustrarte. ¡Ven mágico, ven! ¡Toma asiento! Pues es un recipiente cerrado herméticamente, eh, que sirve para guardar mensajes u objetos, eh, con el fin de que sean encontrados, pues, por generaciones futuras, básicamente. Esta cápsula se esconde, se entierra, te la metis por el culo, lo que sea. Ahí ya cada cual. Y, pues, mucho después que Labra tendrá información acerca de ti, cómo era la época en la que te tocó vivir, de las cosas raras y bizarras que te gustaban. Antes de la llegada de Internet, gran parte de estas cápsulas estaban llenas de porno. ¿Para qué nos vamos a engañar, eh? A estas alturas de las películas y las probabilidades de la humanidad siempre han sido las mismas. Topón, 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 taco, paco, 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 paco. Pero sabes que es aún más divertido, que seas tú mismo el que redescubra tu propia cápsula. ¿Para qué esperar a estar muerto y que lo haga otro? Aquel que dijo que la paciencia era una virtud, está claro que no era un millenial. ¿Para qué quiero que otros me conozcan? Cuando a día de hoy no me conozco bien ni yo mismo. Pues eso, que hacer nuestras propias cápsulas del tiempo nos va a ayudar a evolucionar. No me voy a cansar de repetir esta palabra en este canal. ¡Evolucionar! Hay que evolucionar en la vida, durante toda la vida, siempre, nunca es tarde. Evolucionar a nivel personal, hacer introspectiva, retrospectiva, las dos cosas. No sé cuál de las dos es la correcta, pero las dos. Recordar cómo eras, cuánto has cambiado, si has mejorado, si sigues siendo el mismo asco de persona de siempre. Autocrítica ante todo. Guardad recuerdos. ¡Almacenarlo todo! ¿Es esto una invitación a que abracéis el síndrome de diógenes? ¿A que almacenéis ingentes cantidades de basura? Pues puede ser. Yo es que siempre he sido de acumular mucha mierda. Todo me puede valer, todo tiene valor sentimental... Ya sabéis que aquí solo os voy a recomendar trastornos mentales que, pese a su mala fama, os puedan aportar algo positivo a vuestras vidas. Yo, cuando sea abuelo, voy a ser el típico viejo chocho por culero. ¡Peligro número uno del bloque de vecinos! Claro que sí. Hay que infundir un poco de terror en las nuevas generaciones. Que si no se relajan. Que gracias a nuestro síndrome de diógenes, convirtamos nuestra casa en un vertedero. Y les invadan a los vecinos las ratas. O que vivan con miedo a que a nosotros, que repito, seremos unos viejos chochos o unas viejas chochas, nos explote sin querer la caldera y salga al edificio y ¡zambil! Volando por los aires. Es ley de vida. Los mayores han de dar lo mejor a quienes les suceden. Pero también vengarse. Porque cuando eres viejo, siempre piensas que todo el mundo te debe algo. Y eso genera frustración. Y la frustración hay que dejarla salir. Por medio del terror se hace falta. Y eso, repito, nos va a pasar a todos. Pero bueno, que me voy del tema. Que no hay nada mejor para conocer a alguien que analizando su basura. Y en este vídeo vais a conocerme un poquito más. Como diría la vieja del Titanic, mi corazón es un profundo océano de secretos. A cada cual más oscuro y perturbador. ¡Corre y no mires atrás! Este vídeo en particular va dedicado a todos los amigos y amigas treintones en adelante. A los que yo denomino como mis queridos podridos en vida. Esos que duermen, sí, pero que nunca descansan. Que la resaca les dura tres días. Y que su mejor amigo es el Omeprazol. Este también es vuestro canal. Porque aquí cabemos todos. Todas y todes. Empecemos con la cápsula del tiempo. De Lobo de Dos Potos. La cápsula. Una caja de zapatos de lo más normal y corriente. Es hermética y caben cosas. Pues sirve. A ver si es que te esperabas aquí un... No sé, un recipiente de la NASA. Como algo. Yo creo que nos llega a todos para eso, ¿no? Que una caja sirve para guardar cosas. Lo que yo suelo decir. No hace falta dos carreras, ¿no? Empecemos, pues. La voy a apoyar aquí. ¿Qué tendrá esta cápsula del tiempo? ¿Qué tendrá esta caja escondida en los fondos de los confines de mis armarios? Primero objeto. ¡Uh, qué peligro! Os hago una pregunta. ¿Cuál creéis que es el complemento indispensable para todo joven nacionalista habitante de Euskal Herria que se precie? ¿Sí? ¿Habéis adivinado? ¡Unos buenos petardos! A ver, estos son de principiante. Pero para iniciarse el acale borroca, con esto y un puñado de piedra se llaman quechutas. Además, me parece súper poético que se llamen águilas. Águilas fascistas que explotan. Es como usar contra el enemigo su propio arma. ¡Mmm! ¡Feten! Los voy a guardar porque nunca se sabe. Los conflictos están a la vuelta de la esquina. Y hay que estar preparados para cuando la dialéctica no basta. Que no, que yo soy una persona de paz. Yo no le deseo ningún mal a nadie. Salvo a los que os gusta la pizza con piña. A vosotros, muerte y destrucción. O por lo menos una buena diarrea. Next. A ver... ¡Oh, qué gordo! ¡Pikachu! Me acuerdo que lo vendían en el Toys R Us. Y me quiere sonar que había un Charmander, pero no estoy seguro. ¡Qué recuerdos! Míralo. Si alguno lo tenéis, por favor, ponérmelo en los comentarios que me gustaría saberlo. Si os dais cuenta, esta es la versión del Pikachu original. El obeso. Porque más tarde lo rediseñaron y le dieron una forma más estilizada. Reflejo innegable de la gordofobia a la que nuestra sociedad se está viendo sometida. El Pikachu gordo, señores. De Fat Pikachu. Antes de que le desapareciera la papada y le brotase cuello. Lo mismito que le ocurrió a Maya Montero. Que me tiene bloqueado en el Instagram. Y hace tiempo ya que no somos amigas. Pero bueno, esto que queda entre nosotros. Ella sabrá por qué. ¿Qué le he hecho? Pero vaya, que a mí, gente a la que invitar a pinchos de chistorra, me sobra. Tú sabrás, Maya Montero. Tú sabrás por qué me tienes bloqueado en Instagram. ¿Qué te hice? Yo que siempre he sido tu fans. En fin. A la caja. No, no, qué coño, la caja de estantería. Con lo bonito que me queda. A raíz de esto. Que es que no nos damos cuenta, pero nos están desapareciendo referentes de la buena vida. ¡Viva el comer entre horas! Y a la hoguera, aquellos que van de felices por las redes y que en el fondo todos sabemos que se liarían a navajazos o venderían a su madre por un buen bocata de chorizo. No, 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 mi chico. Hazme caso. Hazme caso. Consejo de vida. ¿Qué coño es esto? Señoras y señores, con todos ustedes, Pablo Iglesias. También conocido como el coletas, el rata, esos motes que sepáis que me parecen de muy mal gusto. Ideologías políticas aparte, referirse a las personas peyorativamente solo por su apariencia física, sea la que sea, me parece, vamos, de mala persona. Todos lo habremos hecho alguna vez, pero por favor, en el pecado se lleva la penitencia. Y ya os lo digo. Ideologías aparte. No hay que ser mala persona. Por mucho que uno parezca una rata, un hipopótamo, una jirafa, y por cierto, dejar a los animales en paz, ¿qué os han hecho ellos? Para que los estéis, venga, comparar con personas. Pobres animales. Yo, defensor, a ultranza de los animales. Pero en fin, vivimos en un país libre. In a free country of prosperity. Quasi prosperity. Pablo Iglesias. Señoras y señores. Mira, el póster. Es que es grande, ¿eh? Es que es grande. Él ya no sé si tanto, pero el póster es grande. ¿Quién no querría tener esto en su cuarto? ¿Eh? Y tener sexo. Sexo sucio y salvaje. Sexo anárquico. Bajo la atenta mirada de tu capitán comunista favorito. Sexo anárquico. Dilo en chino, ya verás qué gracia. Sexo anárquico. Sexo anárquico. Lo que le gustará también a Pablo Iglesias. El sexo anárquico. Anarquía para todos. Claro que sí. Un país libre, un país sin ataduras. ¡Despiporren! ¡Semos libres! A Pablo Iglesias, y adiós. A la caja del recuerdo. ¡Oh, mira! Es que ni queriendo. Aquí va todo de la mano. ¡Es la A! ¡De anárquico! Es la A de anárquico. Hoy, en el abecedario del Kamasutra, os presento el nuevo abecedario aprobado por la controvertida ley Cela. Para niños de infantil y primaria. Que las generaciones cada vez vienen más. Más soltillas, más preparadillas Hay que meter caña en esto Que no, que os habéis creído Que eso es todo mentira Si esto no hace falta enseñarlo Tranquilos padres No hay de qué preocuparse Esto se aprende solo A lo largo de la vida Creamy, canalla A ver Final Fantasy 9 ¿Dónde estabas? Bueno, estabas aquí, pero perdido Mira, huele A nostalgia Huele a plástico, pero Nostalgia plastificada Nostalgia, cánticos y alborotos Lloviznas como pena Escopetas de sueño Perdones, bien ganados Pero con esos mínimos No se arma la nostalgia Son meros simulacros La única La válida nostalgia Es de tu piel Vale, me he venido arriba Pero es que le tenía Perdidísima la pista a este juego Final Fantasy 9 Por cierto, de los primeros juegos Que probé de la saga Yo no era de Playstation Yo era más De Nintendo Y antes No había tanta Soltura económica Como la que puede haber ahora Antes no podías estar Comprándote todas las consolas Habidas y por haber en el mercado Tenías que escoger Una Y yo claro Y por el Zelda Que aún recuerdo Que con 9-10 añitos Mi hermana y yo Vimos el Zelda Ocarina of Time En una tienda El mismo año En que los reyes Nos trajeron La Nintendo 64 Me parece Y pues por algún motivo Nos llamó la atención La portada del juego El nombre La espada No sé Nos pareció Super épico Pero a mis padres Por aquel entonces Pues todas esas cosas A ver Les parecían un poco caras Los videojuegos Siempre han sido caros No es un hobby barato La verdad Y la verdad es que Por aquel entonces Yo creo que tampoco Estábamos en mi casa Como para derrochar Y pues nos fuimos De la tienda sin él Pues con la idea de Si acaso más adelante Pues ya se vería ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la semana siguiente Un día de estos Que llovía Que mi padre venía A recogerme al colegio Me monto en el lado Del copiloto Y me dice Abre la guantera Y ahí estaba El Zelda Ocarina of Time ¿Tú sabes la sorpresa Que me llevé? La alegría Con que se lo enseñé A mi hermana Cuando llegué a casa Y el inglés Que aprendí yo Con ese maldito juego Que ni traducido estaba En fin Que bueno Que estaba hablando Del Final Fantasy Y me he ido al Zelda Pero bueno Todo esto tiene un sentido Porque al final El punto es Que por aquel entonces Yo no era Del todo consciente Del esfuerzo Que suponía para otros El que yo y mi hermana Pudiéramos disfrutar De según qué cosas Ya de adulto Obviamente lo ves Con otros ojos Y la verdad Es que es algo muy bonito Un aplauso A todos esos padres Que a veces incluso Se privan de cosas A sí mismos Para poder sacar Una sonrisa A aquellos Que más quieren Puede ser un juego Puede ser El disfrutar De tu plato favorito En la mesa Cualquier cosa Lo más simple Lo que sea Pero un aplauso Aún más grande A aquellos padres Que saben educar A sus hijos Agradecidos A hijos humildes Que valoran Ese esfuerzo Que se hace por ellos Que no todos los padres Tienen la suerte De conseguirlo Y a veces Así nos va Como sociedad Videojuegos El motor de mi vida Desde tiempos Inmemoriables Vamos a ver Esto es curioso Esto es muy curioso Se llaman Pili y Mili O Mili y Pili No sé No me acuerdo Hola Dos cabezas De Barbie Yo no sé Si habréis visto Una película Que se llama Tideland Tideland No sé Cómo se dice En inglés Pues bueno Es una película Bonita Mentira Es Bizarra de cojones Trata de una niña Con dos padres Drogadictos A los que Ella tiene que Pincharles La mierda Que se meten Pues bueno Luego resulta Que tanto el padre Como la madre Mueren de sobredosis Y la niña Pues bueno Conserva al padre Medio descompuesto En una butaca En la cocina Hablando con él Diariamente Como si nada Todo esto En una casa En medio del campo Con un vecino Con un vecino Que solía ir a jugar Con la niña esta Que creo recordar Tenía algún tipo De trastorno mental Y algún que otro Ademán Pederasta Hasta aquí Todo muy normal ¿Quién no conoce Una familia así? Y pues bueno Resulta que la niña Se evade de la realidad Montándose su propio Mundo de fantasía Entre otras muchas cosas Hablando con Dos cabezas de muñeca Que se las pone En los dedos Y en su cabeza Pues de vez en cuando Las ve volar Con dos alitas Como si fueran Hadas del celda Que le van susurrando Y son muy hijas De puta En la película Le meten cada zasca A la niña Que dices Puta Barbie A mi siempre la Barbie Me ha parecido Una mala pécora Pero desde que vi Esa película Madre de Dios Pues bueno Yo por aquel entonces Que estudiaba En la escuela de artes De Pamplona Y que era gótico Y súper alternativo Y emo Y de todo Pues aquello Me fascinó Era como La fórmula perfecta Para por fin Ponerles cara A las voces De mi cabeza Y pues bueno Que me parecía Una idea genial El ir a clase Vestido de negro Y comunicarme Con algunos De mis compañeros A través de esto Pero vaya Que también te digo Que en ese sitio Cosas como estas Eran de lo más normal En comparación Con todo lo que se veía Ayama Que tiempos Que dices querida Que los mate a todos Con fuego Quémalo todo Quémalo todo Lobo de dos patas Quémalo Pero si no me han hecho nada ¿Y tú por qué llevas Una mohawk? Mira es que esta Esta es como muy pija A ver Tiene algunos calvos Está un poco demacrada Y Esta tiene Una cresta Una mohawk Que es súper molona Esta es la precursora De Capitana Marvel Capitana Marvel La creé yo Con la cresta esa Que tiene en su uniforme En fin Toma Cuculo A ver ¿Qué más hay por aquí? Me ha el niño maricón Como mariposea Salvaje Tengo complejo De hurraca Era un plan encubierto Del gobierno norteamericano Pena Capital Me sale El pequeño Hitler Que todos tenemos dentro No me juzguéis Por favor ¡Gracias!